Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy 10 de agosto se da el bombazo, llegó Lionel Messi a París a firmar con el Paris Saint Germain. Es por eso que en este video te tengo trayendo todos los rumores y la reacción de la prensa internacional y mundial acerca del fichaje de Lionel Messi al PSG el día de hoy. Y arrancamos en España con Josep Pedredor, reconocido periodista del programa El Chiringuito de Jugones que así tituló la noticia de Lionel Messi, se acabó y adiós. Y por supuesto la página oficial del Paris Saint Germain en español ya que tiene en varios idiomas pero verificada posteó un video de Lionel Messi dándole la bienvenida, entre ellos aparece la camiseta de Neymar junto con la de Mbappé y pronto la de Messi que en este momento se encuentra haciendo exámenes médicos y pronto se unirá al grupo para entrenar y esperamos cuando será su debut con el Paris Saint Germain. ¿Qué tal esta toma del Paris Saint Germain con los 6 balones de oro de Lionel Messi en el fondo la Torre Eiffel? Aquí hay otra impresionante con la camisa de Neymar y Mbappé. Por su parte el diario Az, importante diario español, publica así la noticia. El PSG ya juega con Messi y lanza una indirecta a Mbappé poniéndole picantico a esto. El primer video publicado por el club se fue a una imagen del vestuario con un hueco con la camiseta argentina entre la camiseta de Neymar de Brasil y Kylian Mbappé de Francia. Otro diario importante, Mundo Deportivo, dio así la noticia. Leo Messi ya está en París y saludó a su nueva afición del PSG. Vemos a Leo Messi en el hotel rumbo a instalaciones del París para hacerse los exámenes médicos. Por su parte otro diario importantísimo deportivo mundial se trata del diario Marca que ha titulado así la noticia Leo Messi en París. Y tituló así, la presentación de Leo Messi será mañana a las 11 horas, aunque este horario no sé si es horario español o horario de Latinoamérica ya que en un diario mexicano también le hay que ir a las 11 horas, así que hay que estar pendiente cuando será la presentación de Messi con el PSG. Desde Argentina, Tays Sport, así tituló esta noticia. ¿Cómo es el Parque de los Príncipes? Hablando del estadio La Nueva Casa de Lionel Messi en París. Bueno, tiene una capacidad de 50.000 espectadores, una historia de más de 120 años y es utilizado por el Paris Saint Germain desde el 74. Por su parte, diario Ole Argentino tituló así la noticia, los Galácticos de París, Messi, Mbappé y Neymar, la MMN. ¿Te gusta ese tridente? Está emocionante para jugar con este equipo en la FIFA, en la Play. Bueno amigos, eso es todo. No olvides darle me gusta al video, comentar, suscribirte. ¿Y a ti qué te parece este nuevo tridente bestial? Prácticamente una delantera de videojuegos. ¿Crees que va a funcionar y podrán levantar la Champions League? ¿Qué es lo que quiere el jeque y los directivos del PSG? Para eso llamaron a Messi. Amigos, eso es todo. No olvides darle a la de video, comentar, suscribirte. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chau.